Muy buenas a todos gente, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de Call of Duty Warzone Y nada chicos, como estáis viendo en el título, pues bueno, os voy a mostrar una partida con el mejor combo ahora mismo para mí Con el que más cómodo me siento, que es como estáis viendo el del Pellington con la MP5 Porque ahora mismo para mí el Pellington yo creo que es, digamos, el franco más polivalente Porque dispara súper rápido y tiene poca caída de bala Para lo que suele ser este tipo de francos que disparan rápido tipo el CAR Y bueno, la MP5 que ahora mismo también está junto con la Bullfrog, yo creo que para mí en el top de sus fusiles de Wharton Y bueno, está la clase chicos que he llevado, ¿vale? Para que la veáis Esas dos armas, paso ligero con el CSD medio amplificado, las entes y el sensor de latidos, ¿vale? Luego dejaré por aquí arriba las clases de cada arma para que, por si os interesa, para que la veáis Y bueno, os voy a dejar aquí que evidentemente ganamos la partida y ya veréis que bien va este combo de armas Y bueno, espero que os guste la partida, la he editado para que no se haga muy pesada Y nada, como siempre, pues si os gusta podéis dejar un like, en comentarios cualquier cosa Y suscribiros para no perderos ningún vídeo Vamos allá Está ahí arriba pero no tengo tiros, macho Al suelo Anda Es el puto pueblo este de mierda El gas está en camino Ha batido, está entrado por la puerta esa Zona marcada, voy Ahí tiene, jodido ¿Queda otro contigo? Sí, porque Ha saltado el que sea Mira, mira, viene, viene Muerto Me la ha tirado a mí el cabrón Vale Este sí está lutado, ¿eh? Una entrega de armamento viene de camino ¡Cala nuestra namasa! Sí Sí, sí, ¿eh? Claro, es manchada Mira, cae uno Mira, pero viene Un blanco Y hay una rata Ha batido Tiene el carro en salvajondo El tío como que no Está apuntando otro franco Yo me subiría por aquí, ¿eh? Sí Marcando un punto de encuentro Ha batido otro ¿Aquí? Estoy subiendo Va uno por ahí corriendo, macho Por ahí detrás de eso Movimiento Pasó una otra vez Está reventado Entre tú y yo le hemos dado unas cuantas malas, ¿eh? Unas cuantas, tío Han ranima aquí atrás, ¿eh? Zona marcada De hecho hay gente ahí dentro Estás entre los veinticinco primeros Bien hecho Eh, hay gente aquí, ¿eh? ¿Dónde? Uben Tira aquí La casa, sí, sí, sí No te metas, cabrón Un enemigo desciende sobre la zona Mucho cuidado Es una reventa, cabrón Oye, ¿se está bajando mi placa? Dale Cago el lado Uy, volvemos a matar a milagros, ¿eh? Y frente Dice que era así, macho Lo que hay que saber es ¿Para dónde vamos a rotar ahora, eh? A derecha, ¿no? Bueno, no A derecha está jodido también ¿Qué era, eh? Ahí hay uno dentro ¿Puedo hacer un poco que...? Se está acercando Yo que sé, qué edificio, tío El del bau, sí Salen dos de allí Por detrás Que hay que subir ahí, tío Avanzo Me han metido, ¿eh? Salto, ¿eh? Para allá Aquí, a la derecha hay gente, ¿eh? Mira, salta, salta No he saltado a los dos Uno ha batido A solo Johnny, ¿eh? Y por ahí están en puertas, ¿eh? Sí, y por abajo ¡Hostia! ¡A buen Dios! Te lo marco Vale Corriendo para abajo voy, ¿eh? ¡No, no! Me ha matado Rubén No, tío Pero se ha dado el lagazo a vosotros también Sí, a mí me están dando la voz hace todo el rato, tío Joder, tío Matando a dos que estaba Y se ha puesto el... Y se mata y no mata el lagazo, tío No me jodas Qué mala suerte, macho Joder, qué puta mala suerte No podemos quedarnos aquí Hay que ir a la zona segura Acero fuerte en esa casa, tío Ahí, ahí, está dentro Ya lo aguantaba ahí, ¿eh? ¡Soldado enemigo en camino! Y si está... Ah, bueno Vale, vale Ah, qué puta raña Marecitas Macho, qué rabia, tío Os había ayudado bien esta partida ¿Juven? Ah, tío, una, ahí Movimiento El gas se acerca Llegad a la nueva zona segura Ah, sí, míralo Buena Buenísimo Además, os favorece la zona, ¿eh? El gas se está acercando La zona segura queda lejos Pongámonos en marcha ¿Cuál, cuál, cuál? Ah, ya, ahí Que se peguen, que se peguen ellos, Jesús Si lo tenéis ganar a la zona Me han disparado Ah, pero creo que sí Tengo uno por el otro Salo con aquí ahora Buena Buena El gas está en camino La zona segura queda trasladada El gas está en camino Termino, termino la zona Hedgewall, aguanta Vale, vale, vale Este es mi amigo, ya no sé No, el puto Franco De miedo El gas se acerca Llegada a la nueva zona segura Vamos Vamos Plotadita en el dejet Buena, buena